...del Reino de Aragón. Excelentísimo señor, me diuen Antoni Vilar, joven del pueblo de Rinesalves, del Reino de Valencia. Excelentísimo señor, me llaman Juan Ríos, vengo de Puerto Mincalvo, un pueblo de Aragón. Excelentísimo señor, soy Pedro Alavete, vengo de Mosqueruela, del Reino de Aragón. Excelentísimo señor, me llamo Domingo Lázaro, soy Mosqueruela, del Reino de Aragón. Excelentísimo señor, me llamo Domingo Lázaro, excelentísimo señor, soy Lluís Isaac, de la Vila de Alcora. Excelentísimo señor, soy Miguel Isaac, de la ciudad d'Ordal, del Reino de Valencia. Excelentísimo señor, desciendo de Fortanete, situado en el Reino de Aragón, mi nombre es Domingo Colas. Excelentísimo señor, mi nombre es Miguel Chévere, destino de Puerto Mincalvo, de Aragón. Excelentísimo señor, mi nombre es Domingo Vázquez, del Puerto Mincalvo, del Reino de Aragón. Excelentísimo señor, me conocen por Bautista Monferrer, y venimos del lugar de Vistabella. Excelentísimo señor, me llaman Pedro Chiva de Pedro, vengo de la villa de Puerto Mincalvo, Reino de Aragón. Excelentísimo señor, soy Bartolomé Gómez, de la ciudad de Calatayud, del Reino de Aragón. Excelentísimo señor, soy Juan Monfort, de la Puebla de Arenoso, del Reino de Valencia. Excelentísimo señor, mi nombre es Pedro Mesquita, nascú de la villa de Aragón. Excelentísimo señor, soy Juan del Tren, soy de Bautista, del Reino Valencià. Excelentísimo señor, me llaman Guillermo Sález, natural de la Villa Alonca. Excelentísimo señor, me llamo Juan Puerto, soy de la Villa de Fortanete, perteneciente al Reino de Aragón. Excelentísimo señor, soy Marcos Puerto, de la Villa de Fortanete, del Reino de Aragón. Excelentísimo señor, soy Bartolomé Olaria, desciendo de la Villa de Villarmosa, del Reino de Valencia. Excelentísimo señor, excelentísimo señor, el meu nom es Juan Badenes, nascut i vinc de la Villa de Lluçena. Una vez presentados todos los nuevos repobladores, el notario de la ciudad de Valencia, Martíaz Choruta, leerá la escritura de nueva repoblación de la Valoría de Fantana y sus albías y certificará su aceptación por ambas partes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nombre de nuestro señor Dios Jesucristo y de la Santísima Virgen María y de todos los pecadores especial abogada, capítulos hechos y confirmados, estipulados, avenidos y concordados, por y entre los dichos licenciados Andrés Ruiz Puente y Antonio de Villalta Caballero, en nombre del procurador de su excelencia, el señor Duque de Carden, y señor de la presente Villa de Fanzara y sus aldeas de una, y los dichos nuevos vasallos, vecinos y pobladores de dicha Villa de Fanzara y sus aldeas de aquella, de otra, por razón, y causa de la nueva población de dicha Villa y aldeas de aquella, cuyos capítulos son de la serie y tenor inmediato siguiente. Primeramente, está pactado, cerrado, avenido y concordado por solemne estipulación entre las dichas partes, que cada año se haya de nombrar nombre un justicia, dos jurados y un mustafán, los cuales hayan de regir y gobernar a los nuevos pobladores de la dicha Villa y presente Villa de Fanzara y sus aldeas, eligiendo el consejo particular de la dicha Villa, a las personas convenientes para dichos oficios, esto es, dos personas para cada uno de aquellos, las cuales se hayan de dar y presentar al procurador general para que elija y nombre una persona de las dos para dichos oficios respectivamente. Dichos oficiales nuevamente elegidos o elegidotes, antes de ejercer sus oficios, han de jurar en mano y poder del alcaide de dicha Villa de Fanzara y en su ausencia de justicia que saldrá de su oficio y tendrá acabado su año.